Hola, soy el Dr. Giudicelli. Vamos a ver a continuación una paciente pre-op que le vamos a hacer una abdominoplastia con liposucción de la espalda. Vamos a hablar acerca del procedimiento y le vamos a explicar en qué consiste esto. Ok, entonces estoy aquí con una de mis pacientes preoperatoriamente. Estamos hablando de lo que le vamos a hacer. Entonces, mira, te vamos a hacer liposucción de toda esta área de aquí, toda esta área de aquí. Separa un poquito el brazo, toda esta área de aquí. Normalmente para la liposucción yo utilizo una heredita acá, otra acá y otra aquí arriba. Con eso se puede completar la liposucción de toda la espalda. Se extrae la mayor cantidad de grasa posible que se pueda de la espalda y entonces esa grasa se colocan los glúteos. En los glúteos te voy a dejar el panty por cuestiones como estamos haciendo en este video. Se hace una heredita acá y otra heredita aquí. Con eso se rellenan los laterales y la parte posterior del glúteo. Eso hace que cuando dejamos el tummy tuck, más la grasa que saquemos, que no se se vea una prohibición ya del glúteo y una forma de hablar. Voltea te agarra los cerros. Sosté atrás hacia arriba lo más que puedas. Ok. En la parte frontal vamos a hacer una abdominoplastia. Tú sabes que la abdominoplastia lleva una cicatriz larga, mínimo de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque si hacemos una cicatriz corta, de aquí a aquí, vemos cómo queda toda esta extra piel en un lado y eso no se ve bien. ¿Qué no se sienta? Déjame hacerlo. Vemos, mira toda la extra piel que tú tienes. Por eso es que la cicatriz por lo menos debe de ser de aquí. Para poder quitar todo este exceso de piel que tenemos aquí. Así mismo hay una reparación muscular que va de aquí arriba, todo este trayecto hacia abajo. Eso hace que la cintura se estrecha un poquito y la pared abdominal esté fuerte. Todas las estrías, marcas o cicatrices que tienen por debajo del ombligo se van a retirar. Y cuando estiremos la piel, entonces las estrías, marcas o cicatrices que tengan van a estar puestas más hacia abajo. Si nos fijamos aquí, vemos que tú tienes una cicatriz aquí y otra cicatriz aquí. Esas cicatrices no se van a ir con la abdominoplastia. Sí van a quedar muy abajo y muy cerca de la cicatriz. ¿Está bien? Hay un tren que vas a durar con el que dura por lo menos entre 8 a 11 días, depende de que tanta cantidad de líquido tú produzcas. Y ya con la combinación de masaje y compresión, eso no se va a ir mejorando. Igualmente se completa por delante la liposucción de la espalda, toda esta área aquí para así definir la cintura y es donde el cuerpo se ve allá, muy lentito. ¿Dudas o preguntas? Los brazos. Los brazos. Ponte el pie y la espalda. Bajalos. Ok, mira. Los brazos tienes grasa. Para hacer los brazos se hace una heredita aquí y otra heredita aquí, con eso se extraña mayor cantidad de grasa. Pero tú tienes una combinación, levántalo así, dóblalo un poquito, eso. Tú tienes una combinación de dos cosas. Tú tienes una combinación obviamente de grasa, que todo el mundo tiene grasa, pero tienes una combinación de piel. Mira como yo quito la piel. Entonces, ¿qué pasa? Se puede hacer liposucción en los brazos, pero en tu caso no se puede ser muy agresivo en la liposucción de los brazos, porque mientras más grasa yo le saco al brazo, más cuelga la piel. ¿Entiendes? Entonces hay que tratar de hacer una liposucción que sea lo suficientemente buena para sacar el exceso de grasa, pero lo suficientemente certera para que la piel no te cuelgue más y no haga esto. Si no, simplemente hay que haga esto. El cambio que tú vas a tener en tu caso, no hace un cambio muy, muy drástico en el brazo por el exceso de piel que tiene. Pero obviamente sí con la compresión, él va a mejorar un poquito. ¿Está bien? ¿Pudiera hacerme recogerme el brazo también? Voltearte. Entonces, en tu caso, tú sí calificas para hacerte una regeoplastia, pero no se puede hacer en este caso. ¿Por qué? Porque ya sería mucho procedimiento. Entonces, ya hace la liposucción de la espalda, él muy bien con el tummy tuck. Independientemente de que tenga una hemoglobina, trata la tal y de que ella no salga como no tiene el sustento. No se puede hacer todos los procedimientos juntos. Porque ya eso aumenta muchos factores de riesgo, mucho tiempo quirúrgico. En tu caso, tú tienes mucha grasa en la espalda y tú tienes un abdomen muy grande y una piel muy gruesa. Eso aumenta sangrado, tiempo quirúrgico. El cuerpo se descomienza más y yo estoy esperando. En un solo round. Después, si tú te quieres, por ejemplo, hacer los brazos, vamos a suponer, y hacerte los senos, eso se puede hacer. O si te quieres hacer los brazos, si te quieres hacer un segundo round de liposucción, eso se puede hacer. Pero ahora mismo no te conviene. Porque tiene mucha grasa y hay que hacer un buen trabajo en la espalda para sacar la mayor cantidad de grasa que hace. Bien.